Hola amigos, allá tenemos el cuncuño bien guapo, miren No creo, fíjate Ahí está, miren, gastivo Vaya Salieron más de 300 libras de carne, chicharrones, tal vez unas 40 libras Ah, bien, bo Verdad Sí, mira, esto lo hizo Boris con el diablo cachorro Fíjate que esa es la piña Sí, a vos te gusta agarrar la piña A mí sí, me gusta comerla Bien rico Mira, pues así como aquí, le echas limón, mira Tortita calientita, mira Ah, no hombre Y un gallito ahí Y un gallito y un tu platanita ahí Un tu platanita asado, mira Es que más le pide la vida a vos Sí Cuando se trata de comer, hay que comer, chico Hay que comer, cuando muertos hay que enfrentar la amputeca Tiene, ¿verdad? Ya, Angeli, gracias Pero vaya Ya estamos todos contentitos Ya va Ya va ¿Cansado? Andrés, ¿cansado? Ah, sí Sí, aquí estamos ya tomando el café Ah, eso está bueno Mira, ustedes van a echar aparte la posta y aparte el huesito La posta con el huesito Lo que va a partir Yo no sabía Junto lo voy a echar ¿Qué dice usted? Junto Junto dice la posta con el huesito ¿Junto? Sí Ah, va Pero de ahorita, en el momento, vamos a faltarlo Lo voy a echar Ese es su huesito, la verdad Bueno, aquí es de que está Aparte la carne y aparte el guasto y chila Que anda, es la pura carne Sí, está la posta Ay, 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 se me trabo Allá está el huesito Ay, ay Me quedo trabada al teléfono Ahí está Ya, ya está el trabajo Ah, pues sí, allá está el huesito Y aquí está la posta Pura posta La bochila frita Mira, con tu frijolita Chile, tomate Y si se le me hagas un poco Sí, allá Mucha, ya va a ser tiempo ir a buscar hojas Para los tamalitos Ya están vendiendo en el pueblo Sí, más mejor ir a buscar Porque uno busca así Mira, pero da miedo No, no da miedo Bien Porque a veces en los montes Hay zumbadoras Ah, eso sí, vos Como ahí es Un pantalito Zumbadoras Simón No, mucha culebra Sí, mucha culebrita Simón Yo falto Ya, me dio la alcance Querida, de verdad Pregunta de presión Dejo la alcance ¿Está bueno? ¿Cine? Sí, vos me alcance ¿Esto es de la pierna? ¿Vaya? Es que el lomo apártanme ¿Cuál es el lomo? Mucha no me han echado No, no, no Esa es la costilla No, esa no es la costilla No, esa es la columna vertebral ¿Los dos? ¿Los dos? Con un poquitillo de agua así La columna y a la despedacear Ah, ya lo despedacear ¿Cómo te va, canchito? ¡Canchito! ¿Cómo te va, canchito? ¿Qué tal? Está haciendo la carnita Mira que chica va Estoy trabajando en una carnicería ¿Me siento? Ah, ustedes se sienten en la carnicería El canche Cabal, así se llama una carnicería Que está ahí cerca Ahí en la terminal creo que hay Sí, pues Miren, canchito ya va engordando ¿Ves? Buena aposta Ya, ya ¿Ya engordaste, mamá? Ya, mira, ya ¿Pues el 24? ¿Vos, hombre? Ya se con todo el jueguito Mira ya para el chicharrón Ay, Dios, muchachos ¿Quién está asustado aquí? La mitad ¿Quién está asustado aquí, ven? El David El David Mira, le gustan los dientes Que le cambió la Heidi Es tu diente tuyo Estos sí son locos Mira, Loro No está No está No está No está No, no, no No, canchito, mirá Me da risa, mamá Mira cómo se mira No hay que enojarse, muchachos Hay que estar ahí Acá está el fuego ya Para poner esa olla Y empezar a Me imagino Los primeros van a ser los chicharrones Porque ella es la que suelta más manteca Miren Pues aquí se mira grande Pero ya cuando se Se empieza a A cocerse Ya como que ella misma Ella misma se enchurra Verdad Se chupa Ella misma se chupa ¿Qué es la gordura? ¿Verdad? Es la gordura Es la gordura Que se me gusta No me digas cuánto hay canales que no Raleo, mira No Está bien Lo bueno es que la canales Tenemos buena gente Un poquito de agua Ahí no te va a hacer Mira que le he echado Sí, he echado un poquito De así De así No, el bote de no Para dos Cuidado Yo cuando tomaba antes Entraba horas de la noche Yo no iba a trabajar a mi trabajo Valía madre Simón Tijera de goma Tienes que ir uno Tienes que ir uno Tienes que ir uno A que se le gana Porque así como automáticos Tienes que ir a trabajar Papá ¿Este cuánto, cuánto, cuánto le quitamos? Mira, este canche ¿Ah? ¿Es que le quise? Sí Uno, dos, uno Ya veo que tiene pelo Uno Mira, este es pelo Mira Mira ¿Acore? Ahí está Dos Uno, dos, tres Ahí están ya ¿Amirita gancho? Ah bien bueno Desde el pared Así de pido A diferentes No es Tienen carnet Ahí llegó el cuña mire con su mujer, agua y tres manteca con vos, con vos, me vas a mandar salud para mi prima salud para mi prima no, pega mama está bien, vamos a hacer una cebita pega mama vaya para llevar la olla allá si eso vamos a ver acá échale, pecarle todo o poco menealo, así ve no, así, cuando está regando ese es puro, el chicharrón ahí está pues, ya está hirviendo se puede todavía, se puede ah, lo comió el mirulais hay que escotar un pedazo de boli por favor usted ya había visto como se mata un ac? no, no ah todo eso usted, Carla, ya había visto como se mata un ac? ¿y usted? un ac? ah, ya ya ah, ya se empezó a a bajarse lo que es la mantequilla pues ahí va, ahí va, ahí va queriendo ah, ya vamos a ver la oreja, ¿qué le vamos a hacer? que me van a partir yo se me van a partir yo se me van a ir a terminar yo creo que si ya aparecen listos allá sí, ahí le parten aquí ahora la cabecita a ver cómo se va a partir bueno pues vamos a continuar con el siguiente así que ya salieron carne y ya ahorita empezó a a salir todo